¡Suscríbete al canal! Vamos a completar todos sus datos personales y después del mediodía vamos a publicar en el botón de noticias quienes fueron los ganadores. Son un trío de tucumanos llamados QB4. Hace años que hacen reír a la gente con un humor sano y familiar. Están los lunes y martes en el Teatro Libertad de Villa Carlos Paz. Se los presento. Presenta esta nota Club Libertad. ¡Mirá, tenés todo! Gb4 está con nosotros con el suelo Richardson. ¡Muede resume, gracias! ¡Gb4 aquí con nosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta parte, me suena. Esto es para que la cuerda baje la nota. Ese mismo tiene, la mujer tiene una palanca, cuando él se porta mal en la casa le hacen así también. A vos directamente te sacaron la nariz. Es el bravo sordó. Al hombre de mar, él sabrá cantar. Cantó la reta del gordo. ¡Sordó! ¿Quién soy? Mira, te parece una droga de ninja. ¿De ahí? Con la campanita de la rebelde, mira. ¿Cuál es el más atorrante de los tres? ¿A vos qué te parece? Mirá la cara, te invito a que lo mires a él. ¿A vos quién es el más atorrante? No sé. Tira una, ve. Él dice, el gordito, y él dice, el gordito es chico. No, los tres somos pícaros, nos hacemos los pícaros. Como decía un ex director nuestro, Omar Rex, nos decía que nosotros nos hacemos mucho los graciosos, ¿me entendés? Que deberíamos actuar más, este, normalmente, que somos más graciosos normalmente que haciéndonos los graciosos, ¿me entendés o no me entendés? ¿Cuál fue tu peor travesura? ¿La limpian? ¿En la infancia o...? En la infancia meter los dedos en un enchufe para ver si había corriente o no. ¿Y? ¿Y querés que te cuente? Yo era como vos, era así, rubiesito. Y que metió el dedo en un enchufe y quedaba así, mirá, negritos, los pelos negros. Porque no hay que meterlo en un enchufe porque quedás así. Así que, ojo, ¿no? Nada de meter ni dedo ni nada en los enchufe. ¿Me escuchaste? Esa fue mi peor travesura. ¿De verdad? Sí, casi, casi, casi me muero, así que no es, no es para andar jugando con los enchufe, así que los chicos no juegan con los enchufe. Y vos, ¿cuál fue tu peor travesura? Jugando a la pelota en la calle, me dando una pelota, digo, me doy media vuelta, gol, le metí a una señora en la panza. Quedó dura la señora, se fueron todos, quedé yo ahí duro con la señora. Casi me mata, obviamente, no fue, me demandó con mi mamá, me puso de penitencia, casi me revienta mi vieja. ¿Y la mía? La semana pasada, gol, ¿no? Ah, bueno, no, yo lo ponía picante a los chupetines de mi hermana, porque no me quería comida. Entonces después lo agarraba yo, ¡ah! y así le picaba toda la lengua. ¿Cómo hacías eso? Y lo abría con el papelito, lo mojaba un poquito y le ponía un poquito de pimienta, no sé qué cosa. En serio, se enojaba y se calentaba mi hermana. Bueno, gracias chicos. Bueno, gracias a vos, gracias por venir a visitarnos a nuestro teatro, que estamos haciendo temporada acá en el Teatro Libertad los lunes y martes a partir de las 22.30 horas, así que bueno, están todos invitados. Muchas gracias y te veo mucho futuro como periodista. Gracias. Bueno, gracias Santi. Y bueno, a seguir peleándola con talleres, ¿qué va a ser? ¿Te gusta el fútbol, jugar a la pelota? Y de arquero. Ah, de arquero, ¿no? Está muy bien. Bueno, algún día podemos hacer un picadito. Ah, entre los cuatro. No, 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 picados de fútbol, claro. Y juntos somos... ¡Cube4! No me digas que todavía no lo tenés. Club Libertad, tenés todo para disfrutar. ¿Sabés qué? Llegamos al final de este programa. Espero que te haya gustado y nos podemos volver a ver el próximo sábado a las 10 por el 12. Chau chau. messenger, salud, 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 salud. Chau chau. ¡Suscríbete!